Oye, oye mujer, eso no se hace por serpienteros, traicionero Tú me diste veneno, me quisiste ir a matar Y aunque es un veneno dulce, a tu serpiente no te pude detenar A mí tú no me vas a engañar, serpiente mala, no hay locos que vienen más, serpiente mala Yo sé cuándo existe amor o cuándo existe más, serpiente mala, a mí no me vas a engañar Vamos, 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 vamos Bienvenido Bueno, bueno, sí, pues la pizzería, es pizzería Oh, cachorro Tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque es un veneno dulce, a tu serpiente no te pude detenar A mí tú no me vas a engañar, serpiente mala, no hay locos que vienen más, serpiente mala Yo sé cuándo existe amor o cuándo existe más, serpiente mala, a mí no me vas a engañar Serpiente mala, serpiente fea, serpiente mala que no tiene corazón Vamos, chupa Serpiente mala, serpiente fea Y aunque jugaste con mi amor, yo no te voy a dar el record No es tu veneno, a mí no me va a engañar Los chicos de... Los chicos de Sesenta Cubana Ahí va, chicos de San Martín, ahí chupa Vamos, carón y las florcitas Adictos Los gigantes de Tiori Con tu veneno dulce, tú no me vas a engañar Serpiente mala, tú, tú, tú no me vas a matar Con tu veneno dulce, tú no me vas a engañar Serpiente mala, tú, 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 tú no me vas a matar Vence al mal con el bien, a lo falso con verdad Vence al otro con amor, vence al mal con el bien Ay, que tú me diste a mi veneno, me quisiste acabar Con tu veneno dulce, tú, no me vas a engañar Serpiente mala, tú, 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 no me vas a matar Con tu veneno dulce, tú, no me vas a engañar Serpiente mala, tú, 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 no me vas a matar Locas Locas perdidas, aténeros Soy ganadas Oye Sígane, 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 sígane Ahí va, qué 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 Loco por la barra Me fui para una fiesta Me fui para una fiesta Y cuando llegue el baile eso fue A palo con ella, a palo 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 con ella Todo el mundo en ese baile Miraba la botella Todo el mundo en ese baile Miraba la botella Y un borracho de agarró Y eso fue A palo con ella, a palo 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 con ella A palo con ella Fui donde las mujeres Pa' que trago me sirviera Fui donde las mujeres Pa' que trago me sirviera Y también me la quitaron Y eso fue A palo con ella, a palo 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 Ya empezó la fiesta, esto está gozoso Bala con ella, bailemos todos Ya empezó la fiesta, esto está gozoso Bala con ella, bailemos todos Bailando yo vengo, bailando yo voy Por eso me trago, a darme que lo voy Bailando yo vengo, bailando yo voy Y si es que es borracho, a darme que lo voy ¡Hey! ¡Rica! Bailando yo vengo, bailando yo voy Por eso me trago, a darme que lo voy Bailando yo vengo, bailando yo voy Y si es que es borracho, aquí ya yo no voy ¡Bailando yo vengo, bailando yo vengo! Bailando yo vengo, bailando yo vengo Bailando yo vengo, bailando yo vengo